Va sacando el lateral, el equipo de Nacional, el bolón que viene arriba, hay un golpe de cabezas entregando el esférico, tocando la pelota, vamos a saltar 3 a 3 a la avenida, jugando la mitad de la cancha, la cambió de frente, entregando la pelota ahora Neves, Neves que la juega para Mendes, Mendes la toca a mitad de campo de juego y va a pelota para que la domine Facundo Píriz, Píriz la viene cambiando al sector izquierdo, viene para Mendes, arrancará de la punta al medio, marcado en primera línea por el jugador Esteban González, la tiene que tocar más atrás todavía, pelota que viene para Facundo Píriz y Píriz que la viene jugando más atrás para Marichal, Marichal la entrega hacia la punta derecha, lento a accionar, sale Corujo, Corujo la viene cambiando al sector derecho, va a pelota para Matías, la borda, la borda la viene jugando arriba para 3 a 3 a para la borda, toca mal la borda, va recuperando ahora el equipo del bicho, colgado pelota que viene para mal, rechaufe, toca para Rossi, le pega mal, atención, viene robando, Bergesio la entrega para Barça, la toca, atención, 3 a la viene jugando la punta para Vega, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Vega! Vega apareció con el remate violento Gonzalo Vega que no le grita el gol a Nacional, o sea que no le grita el gol, respetando su pasado rentista, le pide perdón a los sus compañeros, ex compañeros rentistas, la parcialidad del bicho colgado, pero remató violentamente Gonzalo Vega, lo fusiló el guardamita Rossi, una pelota que se equivoca mal, rechaufe en la salida, le quedó a Treza, habilitó a Vega, entró por la izquierda solo, acomodó la zurda, sacó a Fulibundo, disparo arriba, inatajable, repito, cuando levanta la mano Rossi, la pelota ya estaba adentro, señoras, señores, tremendo remate a Vega, termina decretando en un error en la salida del rentista nacional, primero gana el tricolor, 1 a 0 en el complejo rentista. Un partido que estaba parejo, no había aparecido, pero estos errores, estas distracciones, porque no pueden dejarlo solo al jugador de la nacional a esa altura, recibió solo y lo mató de un zurdazo al arquero, nada puede ser el ganador nacional, en un partido que hasta el momento es parejo. Bueno, atención, que robó la pelota rentista, viene el remate de afuera, ¡Gol! 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 ¡Villar! ¡Gol! 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 Bueno, la ley del ex se cumple de nuevo, ahora apareció Villar, ex nacional, sacó remate bajo, le pido disculpas a lo mismo que hizo Vega, la ley del ex, la inexorable ley del ex, Villar tomó la pelota de afuera del área, sacó remate violento y contra un palo y deja decretado rentista, créamelo, es justicia, no era menos rentista que nacional y ahora nacional con uno menos, termina empatando rentista, todo igual, 1 a 1, gran remate de afuera del área, notable disparo que rozó la base, el vertical derecho se metió, inatajable para Martín Rodríguez, rentista se empata y es justicia, está en 1 a 1 a los 45 del primer tiempo. Qué remate de Villar, ¿no? Abajo contra el pod, afuera del área, contra el poste, se tiró el arquero pero no pudo llegar al balón y un empate justo, como habíamos dicho, que estaba mereciendo el empate porque estaba jugando bien el equipo de rentista y lo ha logrado ya prácticamente finalizar el primer tiempo. Qué curiosidades, ¿no? El año pasado Villar jugaba en el campeonato pasado, Villar jugaba en el campeonato nacional y Vega en rentista. Ahí está. Y los dos hacen goles hoy, el rentista le hace a su ex equipo y Villar le hace a su ex equipo, son cosas raras del fútbol, ¿no? Bueno, señoras y señores,